Caminando voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén Oh gloria a Dios, caminando voy a Jerusalén Orando voy a Jerusalén Orando voy a Jerusalén Orando voy a Jerusalén Oh gloria a Dios, orando voy a Jerusalén Cantando voy a Jerusalén Cantando voy a Jerusalén Cantando voy a Jerusalén Oh gloria a Dios, cantando voy a Jerusalén Oh gloria a Dios, cantando voy a Jerusalén Oh gloria a Dios, cantando voy a Jerusalén Letitutoelled